Continuamos con las informaciones, en este caso les informamos que la bancada del Partido Liberal ha reaccionado y nuevamente ha reiterado su rechazo a la ley de amnistía para la liberación de los presos políticos. Pues dice que la discrecionalidad que otorga ese marco jurídico puede dejar sin sanción a personas y actos que deben de ser conocidos y resueltos por parte de la justicia hondureña. ¡Nosé!